El hiperparatiroidismo es una enfermedad benigna pero con repercusiones malas a largo plazo si no se trata. Se define como un aumento de la funcionalidad de una o más de las glándulas paratiroideas que lleva a una secreción autónoma anormal de hormona paratiroidea de alguna de estas glándulas. Los síntomas del hiperparatiroidismo que son causados por esta secreción autónoma y anormal de las glándulas paratiroideas de la hormona paratiroidea que lleva a la secreción elevada del calcio sérico o fluctuaciones importantes de este mismo ion. Estos síntomas incluyen la habilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, periodos de depresión, dolores de cabeza intermitentes, debilidad muscular, dolores musculares, dolores articulares, fatiga o cansancio que es el síntoma número uno, insomnio, pérdida de memoria, disminución de la capacidad para concentrarse, disminución de la habilidad para aprender cosas nuevas, caída del pelo, sobre todo en mujeres en la región frontal, disminución del líbido, alteraciones gástricas como gastritis, enfermedad acido péptica, dolores abdominales muy inespecíficos, cálculos renales, cálculos en la vesícula y muchos más síntomas que pueden ser relacionados a mil y otras enfermedades, pero si se ven en el contexto del hiperparatiroidismo podrían ser relacionados al mismo. El diagnóstico del hiperparatiroidismo es relativamente sencillo. Es un diagnóstico bioquímico en donde no se tienen que hacer estudios de imaginología para confirmar el mismo. Si tenemos un paciente con un calcio sérico elevado, arriba de 10.2 miligramos por decilitro y una hormona paratiroidea elevada se hace el diagnóstico. En ciertas circunstancias puede haber una fluctuación importante del calcio con muestra y muestra, por lo tanto esa variabilidad más del punto 4 en toma con toma nos ayuda a establecer el diagnóstico. Pacientes que tienen variabilidad de la hormona paratiroidea muestra con muestra también nos indica que puede ser el diagnóstico. Una relación cloro-fósforo arriba de 33 a 1 también nos ayuda a establecer el diagnóstico. Deficiencia de vitamina D también nos ayuda a establecer el diagnóstico porque más del 78% de los pacientes con esta enfermedad tienen deficiencia de vitamina D. La relación calcio-urinario-keratinina urinaria en 24 horas también nos puede ayudar a establecer el diagnóstico. Y en un paciente con calcio elevado, hormona paratiroidea elevada y sintomatología, el diagnóstico es fácil de establecer. El hiperparatiroidismo primario básicamente hoy en día se trata de manera quirúrgica. Si no se llega a tratar el hiperparatiroidismo primario sabemos que los pacientes con esta enfermedad suelen vivir 6 a 8 años menos que la población general. Sabemos que pacientes con hiperparatiroidismo primario tienen 2.5 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares como hipertensión arterial, arrigmas cardíacas, crecimiento del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca e incluso infartos agudos del miocardio. Sabemos pacientes que con esta enfermedad tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, cáncer de piel. También sabemos que pacientes con esta enfermedad más del 85% llegan a desarrollar en algún momento en el transcurso de la enfermedad problemas de huesos como osteopenia, osteoporosis o fracturas por la descalcificación ósea. También sabemos que un 25% de los pacientes con esta enfermedad desarrollan cálculos renales o alteraciones del funcionamiento renal. Por lo tanto, cuando se establece el diagnóstico de esta enfermedad se recomienda tratarla para evitar estas consecuencias a largo plazo. También sabemos que al tratar la enfermedad más del 95% de los síntomas que se pueden establecer relacionados a la enfermedad se resuelven con el tratamiento quirúrgico.